Acá en el rancho es donde empiezo yo a vivir El aire puro me hace sentirme en las nubes Recuerdo bien cuando pasaba yo por ti Bota sombrero y esos ojitos azules Media botella y una yegua trabancada Subiendo el cerro para ver toditos guasabas Yo y el festejo y la alegría de mi gente No soy ladrón porque tú a mí me perteneces Que me despiertan con un grito en la mañana Ver a su padre con un dedo en el gatillo Dígale a mi hija que le espero allá en la casa Y no te vuelvas a cruzar por su camino Después de un tiempo es que regreso aquí a mi pueblo Ya las campanas de la iglesia están sonando Tú estás de blanco y esperando en el pasillo Tu novio ausente me dejó libre el camino No quiero guerra ni llevarte hacia el altar Yo simplemente vengo a reclamar lo mío Anda chiquita vámonos a platicar Te darás cuenta que son cosas de destino Vestido blanco con su ramo y lo demás Subiendo el cerro para ver toditos guasabas Con dos botellas y el mejor de mis caballos Brindemos juntos para nunca separarnos ¡Gracias!